Bien, muy buenas noches con todos. Bienvenidos al inicio del desarrollo de la tercera sesión de clase del curso de gestión y administración web. Mi nombre es Miguel Ángel Césteres, docente e encargado de dictar el curso. Bien, vamos a comenzar con la sesión de clase. Bien, vamos a comenzar con lo que es la descarga de la aplicación OneServer, que vamos a necesitar. Es indispensable esta aplicación para poder trabajar. Me referí del OneServer para poder trabajar con PHP. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es poner OneServer. Bien. Voy a dirigirme a buscar la aplicación. Bien, voy a dirigir a la aplicación oficial de OneServer. Y procedo a descargar. Bien, bienvenida. Bien. Bien, voy a descargar la aplicación. Bien, clickeo. Envías a otra página. Bien. Clickeo en esta opción que tenemos aquí, que es en inglés. Gracias. Gracias. Bien, clic en esta versión de descargar y esto va a comenzar a descargar automáticamente. Ya está. Listo, es esto lo que hay que hacer para descargar la aplicación de OneServer. Un par de clics y ya está. Listo, ya se encuentra descargado la aplicación de OneServer. Listo, esperando que termine la descarga. Gracias. 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 OneServer. Vamos a proceder a la instalación de ello. bien. Clic derecho ejecutar como administrador. lo que yo recomiendo. Lo que recomiendo hacer cuando trabajemos con esta aplicación. Clic derecho ejecutar como administrador. Bien. Se va a ejecutar la aplicación. Aproximo mensaje. Una pregunta. ¿En qué idioma se desea instalar OneServer? Bien. En inglés. Listo. OK. Aparece el siguiente mensaje. Se hace mención a la licencia de la aplicación de OneServer. Se acepta las terminas del contrato. Aceptamos la información que nos indica por aquí. Simplemente leemos lo que tenemos. Siguiente. La ubicación que nos proporciona la que está por defecto. No hay un cambio especial que hacer aquí. Siguiente. Sale un pequeño mensaje interesante por acá. Y el mensaje, voy a darle que sí. Sale otro mensaje por acá. Para aceptar ese mensaje. Listo. Aparece la misma ventana otra vez. ¿Y qué hacemos a continuación? Siguiente. Creo que sí. No me dejamos. Siguiente. Creo que no. Siguiente. Acá hay un pequeño detalle. Me sale esto. Que sí. Que no. Por una razón muy sencilla. Que no. ¿Qué va a hacer un paso? Yo sé que ya tengo ya la introducción del bueno server instalado. Eso no me está permitiendo trabajar. voy a tener que desinstalar mi aplicación primero bueno ¿dónde está? ¿dónde está? voy a desinstalar y volver a instalar todo esto de cero no me va a dar el tiempo bien ahora sí, voy a poder trabajar con tranquilidad la instalación bueno, repito la historia bien, listo, entonces de la carpeta simplemente avanzo en mayor detalle bien siguiente y a ver si procedo a la instalación, ok listo, dejo el símbolo de la instalación Gracias. 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 Voy a cambiar de navegador. Gracias. 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 A ver. Por acá. Peor. Mira, al dar. Bueno, cuando tengo la remota y de dónde está mi navegador, voy a buscar aquí. Ya está. Voy a buscar dónde se encuentra esto. Voy a buscar la dirección. Y se lo voy a pasar por acá. Ahora sí. A ver. Me llevo la dirección. Ahora sí. Ok. Ya me adelanté. Era para poner esto, pero bueno, igual. De igual. Si deseo cambiar y listo. Ok. Ahora, por aquí me pide cambiar el editor. Ok. También, deseo cambiar el editor. Sí. La misma historia. ¿Dónde está mi editor? Por aquí está. Voy a indicar dónde está la dirección de mi editor. Y voy a seleccionar mi editor. Pero acá sí le voy a tomar práctica. Se me pasó de la entrega. Esto tendrá el gusto de cada quien, ¿no? Si quiere cambiar o no quiere cambiar. Bueno, ya está. Es una cuestión muy personal como lo quiera trabajar. Quiero cambiar por mi editor. Y listo. Ya está. Eso es todo. Termino de instalar esto. ¿Sí? ¿Sí? se terminó de instalar. Listo. Listo, se completó la instalación. Ya está. Esto ya no me sirve. Esto tampoco no me sirve acá. Listo, entonces hasta aquí yo tengo la instalación del OneServer. Voy a la ejecución del OneServer. Acá está la aplicación. Pero necesito hacer una captura de esto ahora. Bueno. Ahí va. Es que me gané. Ahí va, el OneServer. Bien, entonces, luego de esta instalación, voy a abrir el OneServer para configurar el OneServer. Ya está. Sele un mensaje. Sí. Comienza a abrir el OneServer. Ahí se va a tomar su tiempo en el OneServer. Bueno, yo les aconsejo a todos. Lleguen a clase a la hora. No sé qué costumbre llegar a la clase, no sé, a cualquier hora. Ustedes se trajan solos. Bueno, en fin. Ya está. Aquí está el OneServer. Entonces, voy a la aplicación del OneServer y derecho. Y acá voy a cambiar lo que es el lenguaje. Primero que me muestra está en inglés. Clic, derecho. Lenguaje. Uy, me ganó. Me ganó, me ganó. Otra vez fuera la ronda. Clic, clic, derecho. Lenguaje. Uy, tres me ganó. Bueno, no da más tiempo este entonces. Se va a coger la ronda. Bien. Clic, derecho. Lenguaje. Lenguaje. Y ahora sí. Ahora sí. Está en español. Listo. Bien. Entonces, cambio el idioma de la aplicación. Está en inglés. A español. Mi derecho. Español. Se cambia todo esto otra vez. Ahora sí. Deja. No voy a hacer vengan con él. Ahora, dale clic izquierdo. Tengo otras opciones por acá. A ver, vamos a ver qué opciones me brinda el clic izquierdo. Sí. Listo. No sé si me importa. El PHP admin. No, el localhost. No importa. El PHP admin. No sé si es una base de datos. No me importa eso. Ok. Ok. Mientras es el pie derecho. Localhost. Ya cambió. A la ventanita del localhost. bien ahí y listo muy bien, entonces la ventana del localhost bien, esto vale, puede ser útil pero hay un detalle que me dice que en el directorio de 3BW no hay nada uy, 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 hay que hacer un error de calza uy, uy, uy ah, caray ahora que me acuerdo ah, caray ahora que me acuerdo lo que había estado avanzando tenía la carpeta del OneServer uy, 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 uy ahora ahora que me acuerdo todo lo que había avanzado acá hay todo lo que había avanzado en este curso no, en este curso no me preocupo mucho porque no avancé aquí aquí, ya que avancé ah, ya, ya, ya me olvidé totalmente de eso bueno, ya pues ya 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 borré todos los ejercicios sin que no me había olvidado totalmente de ese detalle bueno bueno ya que ya está borrado ya no importa por eso que no apareció nada bueno, bueno vamos a continuar no hay otra ya está hecho ya borré todo y me dirijo ahora a la unidad C al disco duro unidad C voy a ingresar al disco duro de la unidad C y ya está en la key voy a dirigirme a la carpeta de OneServer o bueno como se llama simplemente acá One64 ingresa a la carpeta One64 y dentro de la carpeta tres de dobles eso es lo que tiene que hacer la Zerba voy a borrar mis ejercicios pero bueno es que ya los borré bien ingresa a esa carpeta ingresa a esa otra carpeta ok acá no está marcando a ver qué pasó ok ya está marcando esto ok 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 ahora sí entro esta carpeta y en esta carpeta voy a crear la otra carpeta que no debería haber borrado pero bueno en fin porque no es una carpeta llamándole clase de curso de PHP es lo que voy a hacer acá quiero una carpeta con el nombre curso de PHP y ya está una por hora ya se oye queda ahí me dijo la página y aquí voy a volver a hacer unos cambios ah 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 ar ah 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 Bien, ahora sí Aquí voy a entrar a la carpeta Host barra O sea, esta carpeta Versión Realizar Aquí le puse espacio a esta carpeta Vaya error Corregí este error Esta carpeta se me ocurre en el espacio Y no está mal, pero no es importante Uso PHP, así lo voy a llamar Entonces, ahora sí Al ingresar aquí al navegador Localhost barra Curso guión PHP Muy bien Bien Muy bien Insertar, captura Recorte de pantalla Y ahora sí, necesito esto Curso PHP Nombre la carpeta que he creado Ingreso a la carpeta Y ahora sí Encuentro con la carpeta Que está vacía Muy bien Bien, guardo esto Esto no hay problema Que esté de ahí Esto me sirve para lo otro Que voy a continuar después Entonces, eso ya viene Instalación Y configuración Instalación y configuración De OneServer Esto Ya está esto Aquí Bien Voy a compartirles una vez esta guía Para que ustedes se pongan al tanto De todo este proceso Para que se regularicen Y podamos avanzar juntos La actividad del día de hoy Bien Bien, les envío la guía Para que lo instalen Configuren todo lo Necesario para trabajar Con el OneServer Ahí tiene Ya está Ya lo compartí en el grupo Que descarguen la guía Y sigan todos los pasos Para poder trabajar Así se anticipan Hacer lo más rápido posible Mucho mejor Para poder entrar A la instalación De la aplicación Visual Studio Code Y poder trabajarlo Bien Ya lo que ya acabaron Me envían por favor Una captura Por interno De lo que Evídense que ya han instalado El OneServer ¿Ok? Para anotar Su respectiva nota Esto por máximo Hasta las nueve ¿Ok? No como la vez pasada Que me envían Las evidencias Incompletas Inconclusas Y encima Fuera de hora Y pues Tienen la No sé ¿Qué palabra Diciendo? Tienen la Simpatía Por decir así De decirle ¿Por qué tienen La onda que tienen? Pues yo les digo La actividad De configuración Máxima A las nueve Quiero la evidencia De mi WhatsApp Me envían A las nueve y media Me envían A las diez Y encima reclaman Porque tienen Una nota baja Pues hoy día Simplemente Aquel que me envía Pasado a las nueve Evidencias Que han instalado El OneServer Pues no le pongo nota ¿Ok? Creo que con Veinte minutos Para instalar Un programita Que vengo explicando Desde las ocho Y tanto Exageración de tiempo Para ello Demasiado tiempo Para algo tan Tan breve Que se puede hacer En un centro de minutos Bueno Yo dejo eso A vuestro criterio De ustedes Como les sé No les puedo decir nada Es una nota Si gustan atrasarse Bueno Decisión de ustedes ¿Ok? Les pasé la guía Para que puedan seguir Todo el proceso La clase de pasada Solo algunos Han presentado El resto No sé qué pasó Se desaparecieron No asistieron Bueno No tengo ni la remota idea Hoy día Espero hasta las nueve Así que bueno Si lo acaban Lo antes posible Mucho mejor Para poder comenzar La clase Voy a comenzar El desarrollo Con los ejercicios Correctamente Porque la otra Aplicación Que trabaja online No No me rinde bien No tengo tiempo Para atender He ido Fuera de clase He intentado Una consulta Con su instalación Que ha hecho la guía Y no le sale Bueno Ya Le he ido hasta las nueve Qué duro Todos los cosas Están en la guía Wow Sé cuándo me envió Su captura Después de una semana No sé qué imaginación Piensa que les voy a revisar La sentidez Cuando quieran Pues si se da un tiempo Espero que lo presten Un tiempo Si lo quieren presentar A qué a un mes Bueno A ese es un tema De cada uno ¿No? Presentélo si quiere El otro ciclo Pero yo ya no reviso Eso Ya reviso las cosas En su momento ¿No? ¿No? Sí 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 No 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 Gracias. 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 ¿Por qué no sale? Mira, ahí está la guía. Ahora queda por acá, ¿no? ¿Sí? Ya, le cambié aquí en español. Sí. Ya, luego aquí lo que he hecho es ingresar a la opción que se llama localhost. Tú ves aquí, dice, acá no está localhost, sí, porque no tomo pantalla completa de eso. Ok, para ingresar a esta ventana tienes que ingresar al localhost. Voy a corregir esta captura, no sé que estaban atentos, pero bueno, en fin. Voy a corregir esta. Voy a corregir esta captura. Ok. Vamos aquí y vamos al localhost. Ya. Ingresar al localhost. Esta ventana aquí también la voy a corregir porque también me gusta tomar pantalla completa de mi ordenador. Al menos para las guías, no, no me gusta tomar pantalla completa. Pero bueno, en fin, ya que veo que hay confusión. Habrá que reeditar esto de acá. Ya. Ya. Listo. Y ahora sí, ahí está la explicación. Entras al localhost y accesa ventana, localhost. Luego, pasos que te indica por acá. Por acá tampoco está. Voy a pasarle la ventana de aquí. Voy a pasar esto de aquí, localhost. Y por acá está, pues, localhost PHP. Listo. Ahí debo cambiar. Sí. Voy a reenviar la guía, ok. Son los mínimos, pero bueno, en fin. En fin, en fin. La ubicación del archivo debe estar en disco D. Bueno, depende de dónde tú lo has creado. De mí está en disco local C. Ya, entonces búscalo en disco local C. Sí. Búscalo donde lo has creado. Y si quieres una referencia, bueno, está en la guía. Guíate, oriéntate de la guía si tienes la referencia. ¿De acuerdo? Cualquier detalle está en la guía. Fíjate en la captura. Cualquier detalle que no se vea, pues, pregúntame. Yo estoy aquí para actualizar cosas. Ya está. Ahí está actualizadas las dos últimas capturas. Bueno, listo. Ya, a ver. Está listo. Feito. Ya está listo. Para actualizar y entrar. Un saludo. Ahora, para actualizar… Trazamos. Ya está listo. Ya está listo. Ya está listo. Ya está listo. Gracias. A ver, espero que ya los demás estén acabando para pasar a hacer la instalación de la aplicación Visual Studio Code. Gracias. 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 Vamos a estudiar más el tiempo. Si va a faltar tiempo, voy a proceder a hacer la guía para... Profesor, ¿puedo revisar mi captura de lo que envié? Me sale otra forma. O me estaré equivocando, por favor. Compárteme pantalla mejor, ¿ok? Ya, profesor, muchas gracias. Mejor, mucho más puntual. ¿Qué puedo visualizar, profesor? Ya, un momento. Voy a preparar la guía para instalación y configuración. Visual Studio. Un momento. Voy a acabar esto. Me va a faltar tiempo haciendo con esto. No. 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 ¿Has creado la carpeta dentro de localhost? Sí. ¿Por qué sale que no funciona? Sí, pues toda la pantalla mejor voy a compartir. Qué raro. ¿No diría que no funciona? Aquí está. Acá. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás ido tú? Ahí no dice luz. Acá entró. Ya, yo no he pedido entrar aquí, no sé dónde has sido tú. Fíjate la guía. No sé qué ruta has tomado tú, pero eso no está en la guía, que yo sepa. Ahí dice, wait, doesn't work. Revisa la guía. Yo no he ido a esa ruta. He sido a otro lugar. Yo nunca he entrado por ahí. Ahorita reviso otra vez la captura. Un ratito, ok. Voy a avanzar la captura por otra guía. No voy a demorar mucho tiempo con esto, me voy a estancar con este tema. A ver, me sale con alternativas. A ver, estamos en el... Entré a la unidad C, me fui a Windows. A la unidad C de Windows, sí. Me voy a la carpeta de OneServer64 y a ver. A ver, ¿qué has hecho tú? A ver, comparte tu pantalla, porque no sé dónde te habrás sido tú. No, no has hecho lo que en la guía dicen. Te he sido a otro lugar, no sé por qué. Esta es la captura de la guía. Me sorprende, no sé dónde te habrás sido tú. Con la guía está claro. Entras a la carpeta de las unidades, te diriges al Windows que está instalado, que es el único Windows, no hay otra carpeta de Windows. Entra a esa carpeta, buscas lo que es One64. A ver. Ahí está One64, que es... Ya, 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 pero yo nunca me metí a programas, yo no sé qué haces en programas. Si te das cuenta, yo no tengo tanta carpeta, yo no sé dónde estás dirigido tú. Fíjate la guía. Te vuelvo a decir esta. Fíjate la guía. Es que el profesor de Abril, la ubicación del archivo, ¿dónde está, no? ¿Verdad? Yo nunca he dicho eso. No sé dónde te inventas todos esos pasos. Ustedes están haciendo pasos, por si acaso. Yo nunca he dicho eso. ¿De acuerdo? Tú te estás inventando pasos. No sé por qué o de qué te sustentas por inventarte pasos. Yo he dado por alguna guía, ¿sí? Yo en un momento dije, háganlo a su criterio, estudiantes. Entonces, investiguen. Equivoquen si aprendan. No. Yo no he hecho eso, por si acaso. Tú te estás yendo, no sé por qué, a hacer pasos empíricos. Si tú miras la guía, no tiene nada que ver con lo que tú has hecho. ¿Ok? Tú estás perdiendo tu tiempo por gusto, en verdad. Te lo digo, sí, porque es la verdad. Yo puse la guía unos pasos. Pero tú estás haciendo caso omiso a la guía y estás haciendo, no sé, algo que tú quieres hacer a tu gusto, a tu criterio. No sé qué te imaginas, pero eso no está en la guía. ¿Ok? Revisa la guía, no dice eso. ¿Por qué les comparte un material didáctico? Y estoy creando un material didáctico para la instalación del otro programa. Para que ustedes se guíen. Para eso es que lo material. Pero es que tú no te guías del material. Si los demás hacen lo mismo, bueno, a mí no me culpen de su nota. Yo lo grabé y compartí un material. Bueno. A ver si yo por aquí están inventando mi guía. Ahí va. Casi la mitad. Ya acabé casi la descargada de mi guía. Acá está mi guía. Lo que me toca es instalar mi guía. Instalar mi proceso. Bueno, esto lo paso al escritorio. Ya está. Listo. Esto no me sirve. Bueno, ahora sí. Una vez hecho todo este proceso. Voy a la instalación. Bien, a mí me acabo de instalar. Ya son las nueve ya. Voy a instalar este programa de una vez. Tú tienes instalado. Arranca con un instalador. Este usuario instaló. Esto puede arrancar con un instalador. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Que no me suma nada con esto. Bueno, espero que no me hayan progresado. Salvo un mensaje. Bueno, te invito a que lo traduzcas, ¿ok? Pues una cosa es dar una guía. Otra cosa es cuidar. No dejarte que tú tienes tus propias decisiones, ¿no? Para que intuyas qué puedes hacer en estos casos. Pero yo. Bueno. Profesor, disculpen. Te escucho. Ya me salió. Ya, muy bien. Al fin, has hecho los pasos de la guía. Es que me había equivocado, profesor. Perdón. Es que siguen los pasos de la guía. Al menos cuando venís en curso desde cero con este curso, que lo considero con ustedes, no te voy a decir, hazlo de la nada. Pues ya te di un par de ejercicios y te pido que algo es algo parecido al ejercicio. Para que puedas interpretar. Sí, me confundí, profesor. Interpretar, bueno. Claro, pues este paso de instalación lo estoy haciendo captura por captura. O sea, a mí me hubiera sido muchísimo más fácil de decir que acá hay un video de YouTube, véanlo y ya. Te sale, te sale. Le mando mi captura o le presento pantalla para... Sí, 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 me envía tu captura por el privado. Ya, profesor. Acá una recomendación. Cuando ustedes posteriormente desistan de trabajar con el OneServer por, no sé, por cualquier razón, primero guarden todos sus proyectos, ¿ok? Que están creando ahorita la carpeta acceso PHP, guarden. No cometen el error que yo cometí hace un momento. Y con otro grupo usted trajo un montón de PHP. Y me olvidé totalmente que cuando lo desinstalo, todo, todo, mis proyectos que estaban en la carpeta dentro de BW, 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 se van con el... Pues decían, no, bueno, pues ya perdí, pues qué voy a hacer. Ya perdí todo mi trabajo que hice con el otro grupo, porque quería borrarlo de recuerdo, pero... Ya, ¿qué voy a hacer? Yo mismo lo desinstalé. Y ya, pues caballero, no tengo que aceptar que ya perdí todo mi proyecto. Estaba bonito lo que iba a pasar, pero bueno, ya. Recomendación, no cometen ese error. Si van a desinstalar por alguna razón el OneServer, pues desinstalenlo. Pero primero salen sus proyectos. Punto que personalmente yo no hago eso. Yo no instalo toda una máquina virtual, pero dije, pero ahorrar mi tiempo, ir a prender una máquina virtual y la compartir por IP, hacer eso, hacer lo otro. Bueno. Decidí hacerlo en mi PC y bueno, pues. Ya digo, ¿no? ¿A quién me voy a quejar? Es mi responsabilidad. Solito me eliminé todo. Y ya, pues. Ah, caray, ¿qué pasó con esto que no quiero capturar? Ya, pues me quedé sin mis proyectos. Ahora tengo que... Que avanzar desde donde llegue el nuevo tema. Listo, ya está. Ya acabé la cuestión esta del... Hizo el estudio COT también ya. Ya acabé de instalarlo. Y ahí está el archivo del OneServer. No, el OneServer ya está. Más bien del... Hizo el estudio COT. Bien, después me pongo a revisar los trabajos. Sí. A ver. A ver... A ver, necesitarlo a hacer abajo del patro. No. 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 Ya, ok. Ok. Ya, son 9 y 5 y solamente una persona ha presentado este trabajo. Ya, falta la instalación del Visual Studio FOD. Bien, como saben, para aquellos que no se detengan a lo mejor algo extravioso en el curso. Desde la clase pasada estoy poniendo una nota por cada clase. Esta es la segunda nota que estoy poniendo a los que presenten. Gracias. 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 Bueno, a ver, les quiero comenzar con sus sinceraciones. Es con sus evidencias que le envíen. Gracias. 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 ¿Continuamos? Profesor, su WhatsApp no está. ¿Qué pasa con mi WhatsApp? No le llegan los mensajes, profesor. ¿No llegan los mensajes? No. A ver. ¿Qué tiene mi WhatsApp? ¿Se ha desactivado? Ya. Ya, acá envió alguien. Visual Studio 2013. Yo quedo con Visual Studio 2013, no entiendo. Ya, pero puedo acceder a una captura. Uy, ya tengo audio. A ver. Bien, buenas noches. Tenía reportado una captura de pantalla completa de tu instalación, ¿correcto? El cual me figure la hora, la fecha y ver tu escritorio, que lo has instalado, ¿correcto? Es porque hay mi captura por parte. Ya, pero acá te falta crear tu carpeta, o lo has creado acá tu carpeta. Ya. Ya. Ya, ok. Ya. Ya. Señoras y señores. Señoras y señores. Son solo tres personas, una persona incompleta, aquí que te falta tu, te falta, sí, te falta el Visual Studio. Visual Studio Code. Falta el Visual Studio Code. Ok, Milagros, completa tu posibilidad. Sí, profesor. Te escucho, Morelia creo, ¿no? Sí, profesor, no me sale, me quedaba hasta donde cambié el idioma a español, pero lo que pasa es que no puedo tomar captura de pantalla. Ya, no se aplique con la cámara. Ya, tómalo con tu celular, bueno. Ya, a ver, le voy a mandar. No sé, acá... Ah, Arevalo Melía PHP, yo no te digo PHP. Ah, tú tú lo paro, pero no. Ya, pero no. ¿Y qué jugador marcó? El hombre que hoy hace historia con la selección peruana. Ya, bueno, ya me das cuenta que no entendemos, pero bueno. No era me das cuenta que no entendemos. Ya. Profesor, lo escribí, me parece diferente Y cuando hago clic en el de My Admin Me manda al visual Al visual No, usted no tiene que dar al admin Tiene que dar al localhost ¿Tú no estudias con tu hermana? Hago clic en donde dice localhost Sí, ¿tú no estudias con tu hermana? ¿Por qué me sirvió la captura correcta? No, mi hermana está en su laptop Yo en mi computadora Ah, bueno, bueno, por razón Son diferentes en ustedes Ajá Ah, por razón, bueno Este estaba ahí para que te pueda apoyar ¿Recién le salió a ella? A ver Bueno, sí estamos en la misma coche Lo voy a acercar en todo caso a mi hermana Espera, ayudarle a ver qué pasó Dónde me faltó Qué sucedió Ya, ya Sí, porque solamente me falta esa parte Ya Presente en la pantalla como les presento aquí Así, así Pantalla completa Claro, con todo, ¿no? Acá Pues ahora compartimos una secuencia de pantalla Pero bueno Algunos lo han hecho al menos algo bien Bien Paso con lo que ustedes van presentando O teniendo su respectiva asistencia Por si las dudas Profesor, buenas noches Disculpe La otra aplicación está demorando en descargar Porque mi internet está un poco lento Y el otro ya instaló Y avíame la captura Lo que hayas avanzado A ver Para considerar tu nota Por aquí a alguien le pedí que envíe su captura Y no sé qué esperan Está quedado, no sé qué Está desactivado La captura que tienen enviar es como lo he compartido en pantalla Esto Esto, esto que comparte en pantalla ¿No? Cerra esto Así me entiende Nos diferimos en los solicitados Esto Claro, esto es lo que yo pido Esto Tu pantalla completa Diga, ¿no? Tu internet, curso Y tu pantalla completa Esto Esto es lo que pido Esta pantalla completa Es lo que yo pido Que ustedes le envíen Hago sin recorrer de todo esto Para compartir solamente esto Esto es lo que yo les pido Pantalla completa Y me envían Unas partes de la pantalla No, yo no pide que envían Algunas partes de la pantalla Yo creo que me envíen la pantalla Completa Así Pantalla completa Eso es lo que yo le envíen Eso es lo que he pedido Eh, profesor Una consulta A mí me mencionó Que me falta el visual Estudio Pero yo ya no tengo instalado Le mando una captura Del programa A ver Ya, envíenme Ya, envíenme Una captura El programa Pero así A pantalla completa ¿Sí? Pantalla completa Para que Ya, así envíenme No, no envíen Pedacitos de pantalla Si lo has instalado Bueno, ingresa Como han hecho Algunos Ya está, ¿no? Solo me tiene una persona Que ha terminado Alguien envíe algo Ya, ok Ya, ok Ya, acá está Ya, me envía Sus evidencias Pero no sé quién será Ya, está bonito Sus evidencias Pero quién es Ah, ok No, no Muy bien, muy bien. Muy bien, Milagros. 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 Ya, listo. Listo, profesor. Sí, listo. No. 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 A ver, no tomo asistencia A ver, Secho Presente Ya, todavía no presentas Gallegos Buenas noches profesor Buenas noches profesor Inga Inga Buenas noches Gamarra Presente profesor Robles Rojas Rodríguez Alex Rodríguez Valentina No hay Se desaparecieron Profesor, buenas noches Se está acabando mi batería Tiene uno Ya, ok, ok Ingares Córdoba Ya Tiene uno Se acabó este rojo Ok Robles Rodríguez Rodríguez Ay Ah, Conojiulca No sé si vendrá Porque tiene pura falta Bueno Bueno, listo No hay Bueno, bueno Entonces aquí terminamos la sesión de hoy Algunos presentamos sus actividades Algunos No Algunos en internet Bueno Gracias profesor Bien Bueno Bueno, bueno Ahí está el grupo Ahí está Bien, apenas hice la grabación De lo Que hemos hecho hoy día Estoy enviando Nos vemos Hasta la próxima sesión de clase Ahora No Bajo